Un saludo aquí toda la flauta que lo visitan, como no? Saludcita de la buena, saludcita de la buena, como no? Vamos a continuar como hace más De parte de Fénix, el ceclado, eso que más o menos suelta al paisano RICO GOANE Si me preguntan el ritmo que yo traigo Yo le contesto a un latinoamericano Me preguntan el ritmo que yo traigo Yo le contesto a un latinoamericano Chacucha, el ritmo que hace bailar Chacucha, viene de la redosa Chacucha, el ritmo que yo bailo Chacucha, el ritmo que yo gozo Fuego Chacucha El ritmo que yo traigo Yo le contesto al latinoamericano Si me preguntan el ritmo que yo traigo Yo le contesto al latinoamericano Yo le contesto al latinoamericano Chacucha, el ritmo que yo bailo Chacucha, viene de la redosa Chacucha, el ritmo que yo traigo Chacucha, viene de la redosa Chacucha, Chacucha Chacucha, Chacucha Chacucha, Chacucha Chacucha, Chacucha Chacucha, Chacucha, Chacucha El ritmo que yo bailo, te escuchan, viene la arenosa, te escuchan, el ritmo que yo bailo, te escuchan, el ritmo que yo gozo. Chacucha, el ritmo que yo bailo, chacucha, viene la arenosa, te escuchan, el ritmo que yo traigo, chacucha, viene la arenosa, te escuchan, el ritmo que yo traigo, chacucha, viene la arenosa, te escuchan, el ritmo que yo traigo, chacucha, viene la arenosa, te escuchan, el ritmo que yo traigo, chacucha, viene la arenosa, te escuchan, el ritmo que yo traigo, chacucha, viene la arenosa, te escuchan, el ritmo que yo traigo, chacucha, viene la arenosa, te escuchan, el ritmo que yo traigo, chacucha, viene la arenosa, te escuchan, el ritmo que yo traigo, chacucha, viene la arenosa, te escuchan, el ritmo que yo traigo, chacucha, viene la arenosa, te escuchan, el ritmo que yo traigo, ch Si me preguntas el ritmo que yo traigo, yo le contesto a un latinoamericano. Chacucha, el ritmo que yo bailo, chacucha, me tiene la rai nosa, chacucha, el ritmo que yo traigo, chacucha, me tiene la rai nosa, chacucha. Chacucha, fest Анд Chacucha, fuego, jajaja Y de los pantanos desfica con rimbo, y sabor, papay, el chilapeñito, el pedigre, los seclado, con sabor, jajaja Y un saludo para amigos Chilovaca Gózalo Chilovaca Ese sabor es tuyo compadre Y un saludo aquí para la tienda, los hermanos Hernández, compadre Rigo Chacuchan, el ritmo que yo bailo, chacuchan, viene a la renoza, chacuchan El ritmo que yo traigo, chacuchan, viene a la renoza, chacuchan Chacuchan, 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 chacuchan ¡Sabón! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro!